Mírame voy ya de tu vida, no me pudiste perdonar Cuanto duelen las despedidas, si hay heridas que no logran sanar Porque un error en la vida, acabo lo nuestro y se llega al final Cuanto me duele perderte, pero si es mi culpa tengo que pagar Buscaré algún camino y no dejaré huellas, ni el rumbo ni destino al andar Borraré con ausencia los recuerdos que llevo y con el tiempo ya se olvidarán De seguro que encuentro aquel barco velero, que viaje sin destino al tamar Partiré ni las olas que acarician las playas, galopantes llegan y se van Mi equipaje de sueños, ilusiones y anhelos esta vez no me acompañarán Si perdí lo que quiero y me mateo bien lejos para nunca poder regresar Para ver si la puedo olvidar Para ver si la puedo olvidar Leandro Mix, esto es para vos Inquietos 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 Cuanto me duele hoy en mi vida, nunca te quise lastimar Dejaste mi alma partida y un silencio y esta soledad Pero si todo termina, cuanto lamento, tengo que marchar Me voy y no volver a ver este presagio que nunca vuelva a regresar Me voy y no volver a ver este presagio que nunca vuelva a regresar Inquietos Estación Estación En mi ruta de errante aventurero, donde nunca quisiera zarpar Mi equipaje de sueños, ilusiones y anhelos esta vez no me acompañarán Si perdí lo que quiero y me marcho bien lejos para ver si la puedo olvidar 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 El final